Hermanos, respecto al celibato, no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien, por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre? No busques mujer, aunque si te casas no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto vuestras razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Llega el esposo, salgan a recibir al Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Llega el esposo, salgan a recibir al Señor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brojado, la llevan ante el Rey. Con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Llega el esposo, salgan a recibir al Señor. Unos fariseos se le acercaron para probarlo. Le dijeron, ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? ¿No habéis leído? Él respondió, que desde el comienzo, el Creador los hizo varón y hembra. Que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, preguntaron, ¿Por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones, mas no fue así al principio. Mas yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle los discípulos, si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse. Pero Él les dijo, No todos entienden este lenguaje. Solo aquellos a los que se les ha dado. Hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos hechos por los hombres. Y eunucos que se hicieron a sí mismos, por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. ¡Gracias por ver el video!